La Conocí con un Tropezón Sin Quimpón, chiqui chiqui si pom pom Sin Quimpón, chiqui chiqui si pom pom ¿Qué nombre? Sin Quimpón, chiqui chiqui si pom pom Sin Quimpón, chiqui chiqui si pom pom Como un loco yo me eché a reír Por lo raro y lo chistoso de aquel nombre Como un loquito yo me eché a reír Por lo raro y lo chistoso de aquel nombre Ella estaba enojada Con la cara coloradita Me disparo, cua, un bofetón Esa niña tiene plomo en la manita Sin Quimpón, chiqui chiqui si pom pom 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 Sin Quimpón, chiqui si pom pom Sin Quimpón, chiqui chiqui si pom pom ¿Quién diría que aquel tropezón juntaría a dos personas muy solitas? ¿Quién diría que aquel tropezón juntaría a dos personas muy solitas? Ya estoy acostumbrado a oír su raro nombrecito Ya no puedo vivir si no estoy todo el día muy juntito Sin quimpón, sin quisi-pompón, sin quimpón, sin quisi-pompón Esa es mi muchachita, sin quimpín, sin quimpón, pom, 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 pom Yo la canto así, la, 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 la Pon, sin quisi-pompón, sin quisi-pompón, sin quisi-pompón, sin quisi-pompón спone-pompón, sin quisi-pompón, sin quipón, sin quisi-pompón Poim tempo, con quisi-pompón, sin quisi-pompón, sin quisi-pompón Será en el barato así, la llame de trozo para los planos